en este vídeo vamos a ver cómo crear y guardar un público en facebook para nuestro ejemplo supongamos que estamos una cadena deportiva para mujeres en españa y queremos hacer una compañía de conversiones para promocionar un anuncio solo para las madres en este caso vamos a empezar el proceso de creación voy a elegir una compañía de conversiones luego dar un clic sobre continuar aquí voy a nuevo con dos denuncios para configurar mi público en la parte de abajo voy a quitar francia y voy a poner personas que viven en este lugar en el campo de búsqueda voy a escribir españa tenemos una opción que es interesante justo aquí con incluir solo ciudades supongamos que en mi caso todos mis gimnasios están ubicados en las ciudades entonces voy a elegir esta opción más abajo voy a configurar la edad voy a poner personas entre 25 y 60 años por el sexo voy a elegir las mujeres en la parte segmentación detallada voy a elegir las personas que tienen un interés con el deporte y la fitness solo escribo deporte el hijo en interés y luego directamente en la parte de sugerencias doy un clic y voy a elegir fitness pero además puedo elegir cuidado personal crossfit luego voy a dar un clic sobre acotar público y voy a elegir la gente que tiene hijos entonces voy a escribir padres y se puede ver que es un dato demográfico que sale como resultado yo doy un clic puedes ver por la derecha que se actualiza mi alcance potencial a cada vez que hago cambios voy a desactivar la opción expansión de la montación detallada en la parte idioma voy a exponer español bueno tengo muy público que está hecho le voy a guardar doy un clic aquí y le doy un nombre luego de un clic en guardar voy a llegar en el mono y voy a llegar en público justo aquí y en la parte público puedes ver una lista con todos mis públicos y podemos ver deportivo madre podemos ver el tamaño del público que la disponibilidad está listo su fecha de creación y un identificador a cada momento podemos editar este público también podemos eliminar si queremos este público porque es interesante de hacer eso en el futuro vas a hacer otra campaña para madres puedes volver a una campaña aquí y cuando están en la sección de creación de tu público puedes venir aquí dar un clic y elegir el público que guardaste y ya de una tienes tu público con su nombre y la lista de los criterios los parámetros que configuraste es una manera para ganar tiempo